¡Suscríbete al canal! Y es un roguelike deck building, ¿vale? Que se desarrolla en un espacio... ¿Cómo decirlo? Es isométrico. Ahora lo veréis, como por casillas. Ya veréis, está guapo. Contratar a gente. Está en español. Conexión establecida, K31. ¿Necesitáis mi ayuda de nuevo? Afirmativo. ¿Dónde está el agente Jax? Ocupado con su misión en Puerto Rico. Conectad a nuestra red de agentes en Discord para seguir a Jax y compartir su progreso con Jax. Ya lo haremos. Ahí en el juego de lista deseados, ¿vale? Opciones, vídeo, ta-ta-ta. Vamos a bajar un poquito todo, ¿no? La música está muy guapa, pero me está poniendo ya... La cabeza como un bombo. Empezar. Este es Bruin, ¿no? Nitro Kid. Parece que es tu primera vez por aquí. ¿Quieres jugar el tutorial? Yes. ¿Veis? No sé cómo describir esto. Parece un RPG por turnos. Un juego de estrategia por turnos, mejor dicho. ¿Cómo se les dice eso? Bueno, los RTS estos, los juegos de estrategia... No en tiempo real, sino por turnos. Coño, a lo Into the Bridge o XCOM, ¿sabes? Pero más roguelike de building, porque se juega con cartas, ¿vale? Cuando empiezas una pelea, lo primero que debes hacer es elegir una casilla donde colocar a tu personaje. Después, el enemigo comienza su turno. ¿Vale? ¿Dónde ponga Bruce Lee? ¿Qué significará eso? A ver, él va a atacar de 5. Si le pongo aquí, cambio su acción, ¿puede ser? Ah, que se da la vuelta. Puede ser. Selecciona los puntos alrededor de los bordes para saber más sobre la interfaz. Vale. Casilla, puedo moverme. Su costa aumenta en 1 al jugar otra carta. Y se reinicia si se juega o se descarta. Mueve de una casilla en cualquier dirección. Ok. ¿Cuánta energía tengo? 3, ¿no? ¿Él tiene? ¿Cuánta energía tiene él? 22. ¿Qué me va a hacer? Este enemigo obtiene uno de fuerza. Me va a hacer 5 de daño, sin más, ¿no? O sea, ¿puedo hacer así? Vale. Esto aumenta en 1. Por lo cual, si me quiero mover, tengo que hacerlo ahora, ¿no? Y él ya no va a pegar. Ok. Giro 1. Consigue mejor recompensa cuanto más rápido despeje en la sala. Estas son habilidades. Nitrógeno. Obtienes 1 de energía. Obtienes 8 de escudo. No quiero gastar eso por si acaso, ¿vale? No voy a pegarme de 6. Infliges 8 de daño. Infliges débil por 2. Avance. Mueve el personaje junto a su objetivo antes de atacar. Obtengo 2 de escudo. ¿Solo 2 de escudo? Si estoy al máximo de salud, aumenta tus PS en 1. Sana 5. Le he bajado el ataque porque le he metido debilidad, ¿no? Vale. Pues te mueres. ¿Puedo jugar con...? No. No se me jodió con el teclado. Vale. Bien hecho. ¿Todo listo para infiltrar? ¿Tengo una torre de Infinity? Sí. Ya lo he pillado. ¿Lo habéis pillado, no? Facilito. K-31. Vale. Jax no está disponible por ahora. Supongo que el lore de antes era para decir que Jax todavía no está disponible. Que saldrá más adelante, ¿no? Nivel 1. 8 desbloqueos pendientes. A ver. ¿Este es Mike Tyson? ¿Bruce Lee? ¿Y esta quién es? ¿Qué es esto? Ah, vale. Características del juego. Esto es lo que habrá cuando salga el juego, ¿no? Tres agentes. Lee, Jax y K-31. Tres actos, incluye el acto mutante. Más de 250 cartas. Acto mutante. Más de 27 canciones originales. Provisión de dificultad con los nuevos niveles de seguridad. Más de 50 enemigos únicos. Más de 50 parches. Logros de Steam. Grupo de cartas. Códice de enemigos desbloqueable. Mucho más. Vale, pues... Lee no está disponible. Jax está de misión. Ok. A ver qué tal. Uh. Modificaciones. Además de las cartas de ataque y debilidad, te encontrarás con cartas de modificaciones especiales. Cartas de modificaciones especiales que puedes añadir a tu mazo. Las modificaciones no tienen un efecto inmediato, pero te dan un beneficio pasivo para el resto del combate. Todas las modificaciones se consumen al jugarlas. Consulta qué modificaciones tienen efecto sobre ti en tu perfil de personaje. Poderes, ¿no? De la ley de Spy. Infrecuente. Uno. Pantalones de trabajo. Mod. Roba una carta cada vez que cambias de arma. Ok. Objetivo único y múltiple. Las cartas tienen de objetivo un único enemigo o a múltiples. Compruebalo en el borde izquierdo de la carta. Esto. Ah, aquí. Un objetivo, ¿no? Distancia. Cuando juegas un ataque con un objetivo único, elige quién o qué recibirá el ataque. Cuando juegas un ataque con un objetivo múltiple, no necesitas elegir. Golpearás automáticamente a todos los objetivos disponibles. Kater Taino tiene un recurso único que utiliza para jugar muchas de sus cartas. La munición. Cuesta dos balas. A diferencia de la energía, la munición no se rellena automáticamente cada turno. Solo la puedes recuperar jugando cartas con los efectos recarga o recámara. El tamaño del cargador indica la cantidad máxima de munición que puedes tener. El tamaño del cargador y la munición se restablecen a seis al inicio de cada combate. La munición y el tamaño del cargador actuales se muestran junto al icono de bala. Ok. Ah, vale. Por aquí. Ok. Elige dos. Robar una carta cada vez que cambio de arma no me... Balas de calidad. Mejora del cargador. Inflige cinco daño adicional, pero cada impacto cuesta dos dólares. Los golpes en cadena son gratuitos. Mejora del cargador. Inflige quemadura por dos. Uh. Al principio de su turno, el personaje recibe daño igual a su valor de quemadura. Luego se vuelve a ser reducido en uno. Ostias, esto es muy bueno, ¿no? Paz y amor. Infliges uno de daño. Inflige dormir. Los enemigos dormidos están totalmente inactivos. Dañar a un enemigo reduce su sueño en uno. Se elimina... Ostias, es muy bueno esto. O sea, esto es un stun prácticamente. Múltiple, además. What? Inflige tres de daño dos veces. Cadena. Saltar hacia adelante. Los efectos se aplican a todos los objetivos adyacentes entre sí. Te mueves una casilla hacia la ubicación objetivo, a menos que esa casilla esté bloqueada. Me gusta paz y amor, ¿eh? Vale. Empezamos arriba, en el tejado. Habitación enemiga. Combate contra estos enemigos para tener unas cartas y dinero. Venga, vale. Venga, venga, venga. Me está malando, me está malando, me está malando. Vale, pero a los robots no les voy a poder dormir, ¿no? Los enemigos cuando atañas cuerpo a cuerpo te atacarán solo cuando te encuentres a su lado. El icono de una espada en la interfaz del enemigo muestra si se puede atacar cuerpo a cuerpo. Vale. Los enemigos con el rasgo giro automático se encargarán hacia ti. Si te mueves dentro de su área de alcance o si te atacas dentro de ella. Es lo que pasó con el tío de antes. Casi todos los enemigos tienen este rasgo. Me he borrido la lengua. Aprovechando para hacer que se golpeen entre sí. Ténlo en cuenta a la hora de planear tu estrategia. Presta atención a su icono de flecha giratoria. Aparece a los saballes cuando estás a punto de activar ese rasgo, ¿vale? Arsenal es una mecánica exclusiva de K31. Le permite cambiar entre sus dos armas, pistola y fusil. Comienza cada combate con la pistola y sin efectos pasivos. Con el fusil sus ataques explican el doble de daño, pero no puedes jugar cartas de ataque ni de movimiento que no cuesten munición. Además, cada vez que cambias de arma, añades una carta única a tu mano. Puedes consultar el arma actual junto a su perfil, lo que. Vale, un segundillo, gente. La música me encanta, pero voy a dejarla mucho más de fondo, ¿vale? Vale. Si me pongo aquí, se gira automáticamente. Aquí se gira automáticamente. Vale, si me pongo aquí, ¿qué pasa? Recarga rápida. Roba dos cartas, consumir. Vale, recarga. Ok, sin seguro. Obtienes dos de energía. Equipa fusil. Muévete una casilla en cualquier dirección. Vale. Inflige cinco de daño. Bien, ¿no? Ah, no puedo moverme. Cuesta tres, claro. Equipa pistola. Obtienes uno de energía. Vale, ya no puedo jugar nada, ¿no? Obtengo uno de energía. ¿Y si me equipo el fusil? Inflige cinco de daño, empuja. Si lo empujo así a él, ¿le hará daño? Pasa el turno. Vale, 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 vale. Qué guay. Vale, habría que moverse aquí. Fría como el hielo. Equipa pistola. Mantener. Esta carta no se descarta al final del turno. Vale, obtengo dos de escudo. Inflijo cinco de daño. Ah, inflijo esto y duermo. Es verdad. A tu casa. Recargamos. Y ya está. Así que han seis de vida, ¿no? Quiero poner el fusil. Vale, fusil. Diez de daño. Qué guapo, ¿eh? Lo de equiparte el fusil hace el doble de daño, ¿no? Has completado la sala en tres turnos y has podido recoger cuarenta y un pavazos. Elige uno. Puedo emitir ráfaga. Infliges uno de daño tres veces. Recámara por tres. Recarga tu munición con una cantidad determinada y limitada. No, limitada por la capacidad del cargador. Esta no elimina las mejoras del cargador. Gran calibre. Cargador abajo. Reduce en uno el cargador. Solo reduce la munición si supera el tamaño del cargador. Obtengo uno de fuerza. La fuerza se suma al daño infligido. La fuerza no disminuye por defecto. Entrega aérea. Crea una caja de madera y una casilla en línea. Te llevo el gancalibre. Nos da un poquito más de daño, ¿no? Sala de evento. Garita del segurada. ¿Y esa sangre? Un rastro de sangre conduce a través de la puerta a un cadáver con una bata de laboratorio. Cuando el parpadeo de un monitor ilumina la habitación, observas varios frascos con etiquetas crípticas esparcidos por el suelo. Por eso estoy grabando, tengo audio. Cojo un frasco y le echo un trago. Pierdo dos de vida máxima. Registro el cadáver en busca de algo útil. Destruyo el monitor. Pierdo dos de vida máxima. ¿Qué es esto? Transformar carta. Ah, vale. Esto pierdo vida máxima, pero me permite transformar una carta. Esto me da una carta nueva para el mazo y esto elimina una carta del mazo. Podría eliminar... Podríamos eliminar un disparo, ¿no? Deslizándote entre las sombras llegas al monitor principal. Con un único tirón logras arrancar los cables de alimentación. Pensando que has hecho un gran trabajo, dejas caer el cable sobre tu pie y te proga convulsiones por todo el cuerpo. El cable logra apartarse solo momentos después. Al menos las cámaras no han grabado tu estupidez. Voy a quitarme un ataque normal. Vale. Tienda, cásate el dinero y compra nuevas cartas y otras mejoras. Los ataques cuerpo a cuerpo golpean a los objetivos adyacentes a ti. Los ataques a distancia golpean a cualquier objetivo que esté alineado contigo, siempre que no haya ningún otro objeto en el camino. También te encontrarás con cartas de ataque de alcance global, que golpean a objetivos independientemente de su ubicación. El icono en el borde derecho de la carta muestra su alcance. Vale, esto es adyacente, ¿no? Esto es adyacente y esto es a un único objetivo. Upgrade Patch. Esquiva esto. Inflija 10 de daño, acaba tu turno. Esto es muy bueno realmente, ¿eh? El código. No hay ninguna de mod. Esta es de mod. Obtengo dos de escudo cada vez que mantienes una carta. No es mala, tengo cartas de mantener. Elige una carta a tu maso y ponla en tu mano. Vale, puedo mejorarme. Esquiva esto, me la voy a llevar. Se ve muy buena. Hackerman, Hackerman Plus. Hackerman es esto, ¿no? Estas son mis habilidades pasivas. Al principio de tu turno, añade recarga táctica a tu mano. Que demite recargar, se consume, virtual. Hackerman, mejoras una carta aleatoria de tu mano hasta el final del turno cuando comienzas una pelea. Mejora dos. Me lo mejoro. Este es el boss, ¿no? Y puedo elegir el camino. Cualquiera de estos caminos llevarán al ascensor, entiendo. Habitación enemiga, tienda, otro evento. Cristal bloqueado. Habitación de criatura bloqueada. Mira aquí. Aquí tenemos todo, mira. Bueno, esto es élite. Bueno, tenemos todo en esta habitación. Combate. Habitación de criatura. Cristal y sala de élite. ¿Qué es cada cosa? Rescata a ambas criaturas en esta sección antes de enfrentarte al jefe. Despeja las habitaciones a la izquierda para desbloquearla. Despeja las habitaciones a la izquierda para desbloquearla. Los cristales te permiten curarte o mejorar una carta. Vale, ¿y élite? Déjame... Vale, ¿qué? Criocámara. El armario de acero emite una gélida luz azul. ¿Es una celda futurista? ¿Una cámara corazada de máxima seguridad? ¿Una máquina expendedora de última generación? Todo lo que sabes es que el cristal está rajado y la puerta entreabierta. Lo abro. 30 dineros. Obtengo una carga para cada una de mis infusiones. Obtengo un parche aleatorio. Voy a llevarme eso. Al principio de tu turno, si tienes menos del 40% de vida, obtengo 2 de fuerza. Para tu desgracia, la caja está vacía. Tu estómago refunfuye entre la ausencia de comida y te cabreas. Las bisagras se rompen como palillos cuando cierras la puerta de una patada. Mientras la cámara traquetea, cae un objeto extraño del techo que rueda por el suelo hasta tus pies. Vale, obtengo rabia. Estas son las reliquias, ¿no? Del Slade Spy. Gente, que sí, que lo comparo tú con el Slade Spy. Dejadme en paz. Ah, vale, que puedo limpiarlo todo. Limpiarlo todo, ¿no? Hostia, puta. Los enemigos con ataques a distancia pueden atacarte desde cualquier lado, pero solo si estás en su línea de visión y no hay ningún obstáculo por el camino. El icono, un arco, una interfaz del enemigo muestra si se puede atacar a distancia. Ok. Los enemigos con el rasgo persecución se moverán en una casilla hacia ti cada vez que te muevas, aunque nunca en diagonal. Esto incluye cartas de movimiento como paso, así como otros tipos de movimiento como el teletransporte o las cartas de avance. Presta atención a su icono de huella. Aparecerá sobre ellos cuando estés a punto de activar este rasgo. La huellita, ¿no? Vale, ¿cuánta vía tienes? 25, 23... ¡Joder! Vale, gran calibre. Obtengo dos de fuerza. Bloqueo. Vale. Vamos a hacer balas incendiarias. Gran calibre. Ahora, puedo equiparme el fusil. Inflige 10 de daño. Empuja. Consumir. Virtual. Aleja el objetivo de una casilla y aplica aturdimiento por uno. Inflijo 3 de daño al chocar. Al usarla, esta carta se elimina de tu mazo durante el resto del combate, ¿vale? Cuando se descarta, esta carta se elimina de tu mazo durante el resto del combate. Vale, puedo hacer ahora mismo gran calibre. Me reduce uno. No pasa nada. Balas incendiarias no estaría mal. Y podríamos utilizar un primer disparo aquí, porque además lo empujamos. Aquí o aquí. Este tío es muy tocho, ¿no? Vaya hostia, le he dado. Paz y amor. Inflige 4 de daño a dormir por 2. ¿Esto le pega a los dos? Guapísimo. Recargamos y pasamos turno, ¿no? Estoy un poco rodeado, ¿eh? Puedo cargarme a este, creo. Disparo, me muevo de uno. ¿Por qué no puedo moverme? Ah, tiene que ser con pistola. Tiene que ser con la pistola, tío. Vale, pues hagamos esto. ¿Por qué? Ah, que es a melee, claro. Vale. Vale, vale, vale. Déjame le. Ok. El rifle es una barbaridad, ¿eh? Ok. Hay que poner pistola o tengo una energía, ok. Da impacto. Inflige 7 de daño y empujo. Esto con pistola, vale. Lo aparto de aquí. Y si me vuelvo a poner el arma... Primer disparo. Vale, no puedo utilizarlo porque es un primer disparo. Pero es así. Vale. 43. Cargador ascendido. Una modificación. Al principio de mi turno, tamaño cargador sube 1. Al principio del turno, el cargador sube 1, ¿eh? Vaya amor, ya la tengo. Venga, me lo llevo. A ver esto. Habitación de criatura. Infusiones. Ah, esto es lo que nos decía la máquina. Las infusiones son habilidades especiales que te dan una gran ventaja durante el combate. Puedes tener hasta dos infusiones a la vez. Y cada infusión puede usarse una vez por turno. Las infusiones gastan una carga cuando se usan. Y cuando se hayan agotado por completo, no podrás usarla hasta que las cargues otra vez. Que es esto de aquí, ¿no? Vale. Cada vez que rescatas una criatura, puedes elegir entre obtener una nueva infusión o recargar la que ya tengo. Infusión. Añadir, recargar. ¿Qué es esto? Empuja a los enemigos y objetos adyacentes. Criatura nitro rescatada. Elige entre añadir una... Ok. Vamos a quedárnosla, ¿no? Una nueva. Esto me permite mejorar. Sanar 20. Estoy a tope. Mejorar. Vale, ¿qué podemos mejorar? Esquiva. Esto es muy heavy, ¿eh? Esquiva. Esto es muy tocha. Le peca a los que me estén rodeando. Me da 3 de energía. Y me da primer disparo. Primer disparo está muy tocho también. Cuesta cero, ¿eh? Esta modificación cuesta cero. Balas incendiarias me parece la hostia también. Mejorar balas incendiarias. Sala de élite. Enemigos más poderosos con mejores recompensas. Espera, vamos a avanzar un poquito más por aquí. Un barril explosivo. Autoataque. Los enemigos con el rasgo autoataque te golpearán siempre que uses una carta de ataque dentro de tu área, dentro de su área de alcance. También atacarán con cualquier otro objetivo que entre en su área de alcance durante tu turno. Presta atención a su símbolo de exclamación animado. Aparecerá sobre ellos cuando estés a punto de activar este rasgo. O sea, si me pongo aquí, me autoatacará. Barril explosivo. Cuando se destruye, inflige 3 años y aplica 3 quemaduras a los enemigos adyacentes. 8 y 5 son 13. Espérate, la recarga táctica. Ah, vale. Ok, puedo jugarla cada turno. Perfecto. Esquiva esto. Dadme esquiva esto, por favor. Ay, había estado increíble un esquiva esto, ¿no? Vale, vamos a hacer gran calibre. Esto es con pistola. El buen escudo, ¿no? Esto es con la pistola, tío. Es verdad. Fuera de aquí. Está, ¿no? Pero el dormir 2. Cuántas que me ha dado, ¿no? Igual me tuve que haber defendido. Bueno, estamos bien, parece. Echa para allá. Y esto ya lo gasté. Supongo que esto no funciona con él, ¿no? Dormidillo. ¿Lo mantengo? No. Esto tengo que usarlo una vez. ¿Qué es esto, por cierto? Ah, vale. Mariposa. Bicho, consumir. What? Ah, me sube a esto. Vale, vamos a hacer gran calibre. Gran calibre y paz y amor. Ok. El quemar, chaval. Por poco. He tardado un poquillo. Pólvora. Obtienes X de energía. Su coste se reduce en uno al jugar otra carta. Y se reinicia. Si se juega, se descarta. Perdigón. Mejora del cargador. Inflija 3 de año adicional a los objetivos adyacentes a ti. Prototipo 239. 2 infrecuentes. Inflija 6 de año. Aplica 2 débiles. Cadena. Los efectos se aplican a todos los objetivos adyacentes entre sí. O sea, a todos los enemigos que estén juntos se les aplica lo mismo. No va a llevarme nada. Esto es élite, ¿no? Vamos a este élite. Precaución élite. ¿Dónde está? Es esta tía, ¿no? Coloca dos bichos en tu mazo. Este enemigo obtiene uno de fuerza al comienzo del turno enemigo. Aquí no pega, ¿no? Podemos hacerle focus a ella. Aquí a Melee, ¿no? Por ejemplo, paz y amor. Esto hay que hacerlo seguro 100%. Vamos a hacer esto. Eso le mete aturdimiento, ¿no? Los enemigos aturdidos, perdón. No pueden atacar. Moverse o perseguir. El aturdimiento se reduce en uno cada vez que previene una reacción. Vale. Voy a meterle un paz y amor. ¿Me van a pegar los dos? Vale, esquiva esos. Sería increíble, ¿no? Acá es mi turno. Ok, cuidado. No tengo empuje ni nada. No tengo ningún tipo de empuje ni stun. Voy a comer daño aquí, ¿eh? Y tampoco tengo defensa. Vamos a poner esto. No. No me queda otra que hacer aquí. Cinco. He comido un poquito de daño, ¿eh? Vale. Para las incendiarias, 100%. Vamos. Esto me jode el paso. Se van a girar aquí. Aquí se va a girar él. Me va a pegar el de tres. Me refiero que me pegue el de tres. Bueno, espérate. A ver. A ver qué puedo hacer. Gran calibre. Me sube el daño. Dos de energía. El fusil. Vale. Es que no tengo ningún ataque. Me da el primer disparo. Con primer disparo podría matar a este, ¿no? Vale. Me sube esto. Pero creo que es worth it hacerlo. Sí. Hay que moverse aquí. Ah, es con pistola. Joder. He hecho la recarga en lugar de la pistola. Bueno, tampoco tenía la pistola, ¿no? Sí, tenía este. Ah, le he cagado. Le he cagado. Bastante bien. Bueno, podemos poner los dos de escudo. Esto. Balas incendiarias. Jugar esto. Y nos defendemos de dos. Ok. Esquiva esto. Vale. Vale. Disparo. Disparo. Puede ser disparo. Disparo. Sin seguro. Y dormir, ¿no? Ocho quemaduras tiene, ¿eh? Vamos. Está guapo, tío. 31. Bala dorada por cero. Si esta carta reduce tu munición a cero, inflige 20 de daño. Bala certera. 4 municiones. Inflige uno de daño 4 veces. Está muy cargador arriba. Dios. Si reduce la munición a cero. Me la va a llevar, ¿eh? Intentar jugar con ella. Parches. Los parches son mejoras pasivas para tu persona. Ya lo sé. Tras adquirirlo, otorgarás tus beneficios durante el resto de la partida. Cada vez que derrotas un enemigo élite o un jefe, recibirás un nuevo parche como recompensa. También recibirás parches tras cada, tras algunos eventos. Cada vez que visites una tienda, puedes gastar dinero para mejorarlo. Al final de mi turno, si no te has movido, obtienes 12 escudo. Gano 10 dólares adicionales cuando despejes una habitación. Cada 10 ataques inflige el doble daño. Estos dos son buenos. Bueno, en... Perdón. Estos y estos son buenos. Este es el que menos. Cada 10 ataques es como la punta de pluma del Slay the Spire, ¿no? Ahí va. La mejor defensa es un buen ataque, chicos. Y podemos mejorar una carta, ¿no? O curarme 20. Nah, mejor una carta. 30, ¿eh? Esquiva esto. Me encanta esquiva esto, ¿eh? Esquiva esto y granca libre. Evento. Bomba de relojería. Una carga explosiva con un temporizador que indica los segundos hasta su detonación. Tú decides si la derramas, si la desarmas o corres a cubrirte. Pierdo una carga de cada infusión. Pierdo una carta. Gran calibre. No. Pierdo entre 1 y 5 de vida. He perdido 3. No he estado tan mal. Vale, tenemos 100 pavos. La tiendilla. Mejorar un parche, ¿no? Oferta. 24. Común. Haz. Inflijo 1 de daño. Inflijo aturdimiento por 2. En cadena. Rabia plus. El triple. Venga, el triple de daño. Y me voy a llevar el A. Aplicar aturdimiento en cadena me parece bastante goto. Aquí, por ejemplo. Papa. 25, tanto. Voy a ponerla aquí. Vale. 10 de daño empujo. Impacto y disparo. Quemadura, ok. No voy a recargar tanto. Voy a intentar sacar el... La bala dorada, ¿vale? Voy a intentar aprovecharla. ¿Han ganado escudos? Cuatro escudos tienen. La bala dorada, tío. Vale, ¿cómo hacemos esto? Sin seguro. Habrá que moverse, ¿no? Aquí no. Bueno, ni de coña, vamos. Cuatro escudos. Cuatro escudos fuera. Tú a dormir. Y... Poco más, ¿no? Esto explota y hace... ¿En qué dirección? Para los que tienen al lado, vale. Ya no van a atacar, ¿no? Si están stuneados. Dos por tres son seis. No puedo meter esto aquí, tío. Para debilitar a este. Voy a tener que bloquear, ¿eh? El cargador abajo me viene muy bien. Escudito. Vale, es lo mejor que he podido hacer. ¿Por qué me ha atacado? Se supone que estaba stuneado, ¿no? ¿No se supone que estaba stuneado ese tío? A ver, puedo matar a este, pero luego no puedo moverme. Tendré que comerme nueve, ¿sabes? Demasiado nueve. Pero no me queda otra. Bueno, ¿puedo matarle a él? No. Lo es al revés. Eso se juega... Eso se juega lo último. Qué liada, tío. Qué liada. Qué liada, tío. A ver, a dormir, ¿no? Me quedan ocho de vida. Me gustaría más poder mantenerla. Hostia, la tengo jodidísimo, ¿eh? Nice. Vale, 33. ¿What? Porque 30... Ah, claro que tengo esto. 33 de daño, tío. Vale, he tardado mucho, ¿eh? Vale, ¿otras balas incendiarias? Está bien así. Cadáver en descomposición. Bonito pendiente. Bonito pendiente. Ah, bo... Bonito pendiente. ¿Dónde lo conseguiste? Preguntas con curiosidad. El cadáver no parece estar dispuesto a charlar. Quizás puedas hallar la respuesta por tu cuenta. Registro. Ojeo. Curarme. Obtener dinero. Curarme, tío. Una sola línea de texto parpadea en la pantalla. Incubación de la vacuna completada. Pulsas el botón activar y un brazo mecánico con una jeringa en su punta emerge de la pared. Coño, es verdad que tengo esto, tío. Ni me acordaba que tenía estas cosas. Bueno, ahora las utilizaré. Pulsas el botón... ¿Qué cerca? Le susurras al cuerpo mientras extiendes el brazo para ponerte la inyección. Vale. Aquí, antes del otro. No me acordaba que tenía estas cosas, tío. Vale. ¿Dónde puedo luchar contigo? Voy a ponerme aquí, ¿vale? ¿Esto qué es a mele? ¿Sí? Los enemigos aturdidos no pueden atacar, moverse o perseguir. El aturdimiento se reduce en uno cada vez que previene una reacción. Se elimina al final del turno. Entonces. ¿Esto qué es? ¿Pero por qué atacan? No entiendo. Es que no acabo de entender eso. Vale. Para las incendiarias. Impacto. No. Impacto no puedo. Tendría que jugar esto. A ver, ¿puedo intentar cargarme a uno? Si utilizo esquiva esto. No muere ninguno, tío. Qué pena. A ver, ¿puedo tanquear? Si hago disparo, impacto... No puedo, tío. Que quería hacer esto, pero ahora si lo hago... Como daño. Y no quiero comer más daño, tío. ¿Cómo podemos hacer esto, tío? Me guardo esto, supongo. O sea, me lo guardo. No puedo jugarlo, ¿no? ¡Coma! ¡Coma! Vale, gran calibre, seguro, ¿no? No, espérate. Por aquí, ¿no? Ahora, gran calibre. Tu casa. Tu casa. Y... Poco más. Tengo la bala dorada, pero... Ya no la tengo. Vale, vamos a hacer un cargador extensible. No. Un disparito. A mí me hace falta la pistola, ¿no? Para poder utilizar... ¡Ah, no! Paz y amor, a dormir. Y se muere con el quemar. Dolor máximo. Es un mod. Robas una carta y recámara por uno. Cada vez que saltas a una nueva casilla. Recámara que era, tío. Punta hueca. Inflige 3 de año adicional a los objetivos sin escudo. Mejorar el cargador. Hago 3 de año... Objetivos sin... ¡Esto es muy bueno! Vale, la tienda. ¿Me puedo curar? No puedo curarme, tío. Infiltrar. Añade correr plus a la mano. Perdigón es bastante bueno, ¿eh? Esto, en verdad, es bastante bueno esto. Es una habilidad, pero... Mejorar el cargador. Voy a remover algo. No tengo nada que remover. Un bloqueo. Voy a quitar un bloqueo. Una persona. Azufre. Intercambio tu posición con la de un enemigo. Intercambio mi posición con la de un enemigo. No me convence. Élite. Hostias. 70, este pavo. Algunos enemigos se empujan a los objetivos que golpean con su ataque. El objetivo se aleja a una casilla del enemigo que lo ataca. Vale. Sin embargo, si la casilla es la que se le empuja. Ya está ocupada o no existe. El objetivo recibe tres años y no se mueve. Consulta el perfil de un enemigo, pero sí tiene esta característica. Esto es como un mago, ¿no? Los objetivos obtienen frágil por dos. Aquí me encerraría, ¿verdad? Voy a ponerme aquí. No llega a esto. Punta hueca. Pero la mejora del cargador... Todas las mejoras se pierden al recargar. Vale. Hostia, pues vaya porquería, ¿no? No tengo nada. O sea, no puedo hacer absolutamente nada. Esto. Tiene que haber jugado esto primero. Para no perder la mejora del cargador. Pero lo he hecho al revés, ¿vale? Tiene que jugar esto primero porque ahora al recargar... Pierdo la mejora del cargador. Que era la punta hueca. Pero tengo que jugarla. Es que si no... No puedo jugar nada. Vale, pues he cambiado la mejor cargador por esto a quemadura. Que no está mal. Y... No puedo hacer nada, tío. Puedo hacer turno. Joder, qué mierda. Ni un solo ataque, tío. Ni un solo ataque. Qué barbaridad. Voy a comerme el rayo ese, ¿no? Puedo dormirle, pero vamos. No puedo hacer nada, tío. ¿Me va a empujar? Vale, puedo meterle un tiro. Y dormirle, pero es que ya no puedo hacer nada, tío. Cinco de daño. Joder, me va a volver a pegar aquí. A ver, puedo ponerme aquí y dormirle. Es lo mejor que puedo hacer, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos esto? Qué hostia me ha dado. Esto es solo con pistola. Es lo mejor que puedo hacer, ¿no? A ver si me viene una bala dorada. A ver, puede ser punta hueca. Gran calibre. Pero yo no puedo desplazarme ya, ¿no? No puedo moverme. Y no puedo aturdirle. Bueno, supongo que tiene aturdimiento. Tiene tres de aturdimiento. ¿Y aún así? No entiendo bien el aturdimiento. A ver, puedo hacer esto. Aquí me han reventado, ¿eh? Por nueve de energía. ¿Cuatro? Obtienes una energía, roba dos cartas. Coste. Su coste se reduce en una al jugar otra carta y se realiza y se juega o se descarta. Vale. No es tan malo esto, ¿eh? Además se mantiene. Inflige tres de daño, tres veces. Esto es bastante bueno. Nunca te rindas. Las cartas ataque de coste dos. Infligen cuatro daño adicional. Los precios de tendencia se reducen... Vale, listo. Los T2. Vale. Acá está. El boss, ¿no? Puedes llegar al boss a través de aquí o de aquí, ¿no? Desde aquí. Pero voy con 11 de vida, tío. Vale, para mí se me iba a comer, ¿no? 120 de vida. Hola. Se va a girar hacia mí, ¿no? Es que, ¿qué hago, tío? Aunque se gira hacia mí. A ver, puedo pelear aquí, pero... Se me gira este. Vale, me empujo. Puedo hacer la recarga táctica, robar dos cartas. Balas incendiarias. Esquiva esto. A ver, esto. Balas incendiarias, seguro. Un impacto y esto. Esto no puedo jugarlo ya. Pero puedo... ¡96! ¿Te imaginas haber utilizado esto con esto? Más de energía. No puedo moverme. Bueno, hemos guanchoteado a uno de ellos, ¿no? Vale, recuerda que tengo poder desplazarles. Vale, ¿qué me ha hecho? Me he metido a quemar. Vale, puedo dormirles a los dos. Ok. Vale. Vale, están dormidos. No van a hacer nada. Me gustaría moverme yo, ¿eh? La buena quemadura, ¿no? ¡Qué rico! Me ha hecho otro... Vale. Bala dorada... Nunca te rindas. Esto hay que mantenerlo, ¿no? Me toca mover. Antes, me toca mover. Es que esta tía... Al comienzo del turno enemigo. El resto de personajes obtienen quemadura por dos. Al recibir quemadura, este enemigo obtiene uno de fuerza. Vale, me toca mover. Aquí se va a girar, aquí también. Y poco más, ¿no? Quiero ir jugando cartas para mejorar esto. Esto si pudiera mantenerlo, sería increíble, ¿eh? Tío, el aturdimiento... Los enemigos aturdidos no pueden atacar, moverse o perseguir. El aturdimiento se reduce en uno cada vez que previene una reacción. No lo entiendo, tío. No sé. No puedo jugar nada. ¿Me quema? ¿Por qué me quema, tío? Es injusto. Es que ¿por qué me quema, loco? Vale. Hagamos esto. Hagamos esto. Puedo dormirla, ¿vale? Podemos empujarla. Chuparnos el fusil. Esto ya no puedo jugarlo. Dormirla. Uno de energía y robo dos cartas. Vargas incendiarias. Disparo. Y... Ya, ¿no? No sé si la mataré. Con la quemadura me voy muriendo. Treinta y tres. Tengo que moverme, tío. Porque así me muevo, no puedo utilizar esto. Creo que no, de verdad. Vamos, diría que no. A ver, ¿cómo hacemos esto? Trece y treinta y tres. Joder, son cuarenta y seis. Se va a quedar a... Bueno, todavía no tiene mucha vida. Y esto no... Esto no hace nada, tío. A ver, puedo hacer disparo, haz y moverme yo. Ah, esto es con pistola. Si hago esto y esto, no puedo utilizar el moverme, ¿no? Por lo cual... Tocará... Bloquear. Darme una de energía. Y me muevo, tío. Es con la pistola, no puedo utilizarlo. Me va a pegar igual. Esto es con pistola, no puedo utilizarlo, tío. Qué cagada, loco. No sabía que era con pistola el paso. Ay, pues me muero, ¿no? Creo que me muero. No puedo utilizarlo, ya no puedo. Me mata, sí. Cuatro, supongo que el quemar me matará, ¿no? Qué pena. Me mete cuatro quemar y me muero. ¡Ah, tío! Qué putada. No entiendo lo del aturdimiento, ¿eh? Lo del aturdimiento. O sea, se supone que les meto aturdimiento y previene que utilicen cosas, ¿no? Atacar, moverse, tal. Pero lo hacen igual. Un resultado desafortunado, pero su esfuerzo no ha sido en vano. Ya hemos empezado a analizar todos los datos de su misión y hemos enviado un equipo de extracción para sacarlo de ahí. La próxima vez serán nuestros. Bueno, creo que como primera run no está mal, ¿no? O sea, hay que aprender muchas cosas y tener muchas cosas en cuenta. Para la segunda run ya domina un poquito más el tema de, pues, las armas, movimiento, stunts, esas cosas. Y ha estado increíble, ¿eh? Guapísimo el juego. Vaya vídeo, 50 minutos. Gente, déjate un like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.